Hola a todos chicos y chicas, soy tú también, que les ha gustado este vídeo del Estafo de Acceso 5. Estamos acá en la edición número 27 de las reuniones oficiales en Land Center Merceluz de Huaycán. Estamos volviendo acá a Huaycán y hay muchos asistentes y empezamos a la de Lima Major Battle Tournament de Familias oficial. Así que líder, líder, ¿soy qué? ¿Tú? Insensibles. Insensibles. Parada. El líder. El líder. El líder. El líder. El líder. El imperio. ¿Tú? El líder. El líder. El líder. El líder. Si son 1. Si son 1. Ya, ¿quién más? Falta de líder por ahí. A ver, ahora un poquito. ¡Gira! ¡Gira! ¿Quién más líder? ¡Gira! Hable la ropa. Respecto. ¿Quién más líder? ¡Gira! ¡Gira! Solo líderes, solo líderes. A ver, pasemos la vuelta. Hay un líder con mano virgen, a ver. ¡Marcel! 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 ¡Mira! El primer modo de esta primera ronda, que es V-Dup. 3 vs 3 V-Dup. Elijan a sus mejores tres punteros para vida, ahorita los llama ¿Cómo va la familia Golden en este versus ahora que va a tener ayuda? Bueno, creo yo que al menos todos, bueno, al menos mis integrantes son miembros Si sabemos jugar todos los modos con todos los chances, así que creo que es normal Normal, ¿Cuál es tu nick? Bueno, ahorita es Brisei ¿En qué libre estás? 69 69, líder de la familia Golden ¿Cuánto tiempo ya tiene la familia? 8 años Ah, tienes tu tiempo, bueno, vienen bien preparados ¿Con quién miembros vas a jugar las partidas? ¿Cuáles son sus nicks? Brown Vení es Brown ¿Quién más? El tercero Y Rosario, ahí está Ah, ya está, ahí está con Rosario ¿Ustedes tres? O sea, dos chicas en su team Obvio ¿O tres chicas? ¿Tres chicas? ¿Qué pasa, bebé? Somos tres Saludos, saludos a mi CPL Ah, CM Andres CM Andres ¿Y ha venido tu CPL o no? No, no puede venir, te está trabajando ¿Qué le dirías a Andres ahora que te va a ver ahí? De que, o sea, voy a ganar por él Va a ganar por él Ah, muy bien, ahí está su mensaje para Andres Muy bien, unos saludos a Daniel Ah, bueno, a toda la familia Golden La gente se informa A partir de ahora en todas las reunas ¿Serio? Que se llama Que se llama Derroten a los vividores ¿Te gusta el título o no te gusta? No, 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 no me gusta Pero sí, estuve entretenido Ah, estuve entretenido Con Dark estuvieron haciendo el evento acá en la reuna Y pero sí les ganaron, ¿ves, Batman? ¿Cómo viste? ¿Hubo gente con nivel? ¿Hubo algo difícil o no? Eliminamos a los más difíciles, ¿no? Sí, a los más difíciles Pero hubo un par que les ganó ¿Quiénes fueron? Ah, Jesus con Kira 100 puntos nada más O sea, como que casi nada Por un perfe ¿Pero tú creías que eso fue champa o...? Sí, fue champa ¡Chamba! Ahí sí, fue champa Ellos se ríen de la champa Se ríen de la champa Estuve entretenido, ¿no? Y ahora como que a Batman como que ya lo conozco Claro, claro Él ha ganado también torneos Sí, es la primera vez que hago team con él Y siempre va muy bien Muy bien, muy bien ¿Y tú cómo viste acá este evento? ¿Cómo lo has pasado acá en la reuna? Todo normal, chévere, igual que siempre Igual que siempre Chévere, igual que siempre Muy bien, bueno, acá está Batman y Dark Que eliminaron, dejaron a varios desilusionados sin premio Lo dejaron sin premio O sea, por su culpa se van a su casa sin premio ¿Qué le diría a esa gente que lo quiere mucho ahora? Que sigan jugando nomás Que partiquen Que partiquen Y es hora de que haya una toma de las dos juntas, güeya, ¿no? ¿Qué tal, Hammer? ¿Tó bien? Sí ¿Cómo lo has pasado acá en la reuna? Bien, ahí ganando Axe Free ¿Has ganado? Axe Easy Axe Easy ¿Y en qué ha ganado Axe? A ver, cuenta Twister y sorteo ¿Qué tal, Armondi? ¿Todo bien? Sí, tranquilo ¿Y viste tu último video? Sí, por tu culpa tenía problemas Casi me mata Tempest ¿En qué familia estás ahora? En Paradis ¿En Paradis? ¿Esa familia, quién es el líder? Cool Cool Ah, Cool y Dark ¿Quién es tu CPL? Cool 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 Y, pero tú hace poco, en la última reuna Me dijiste que estabas con otro CPL Sí 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 Ya, ahí Ah, ya veo, ruptura Ruptura fast Ah, sí Pero lo raro acá es que hace poco también, en una reuna donde tú diste tu declaración para lo que era de Tempest Tú estabas ahí sentando tu declaración para Tempest Y más a tu ladito, más a tu derecha, está Cool abrazadito con Elian, ¿no? Sí, ya terminaron ya Ah, ya terminaron ¿Tienes nueva hermanita? Ah, pero ya rupturaron O sea, Cool te ha dicho que ellos ya nada que ver No, nada que ver Y ya no se hablan ni nada O sea, Elian prácticamente está sin CPL ahorita Sí, creo, no sé ¿Ruptura Cool por estar de CPL contigo o hizo ruptura? No, no, ya no está en CPL cuando nos hablamos Ah, ya, 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 ya Bueno, bueno Bueno, Mondi, ¿le tienes que mandar un saludo a alguien o algo? A la familia Paradise A la familia Paradise Y a Cool Sí, también Y le mando saludos a Elian también No, ni cagando ¿Y quién es el líder? Yo O sea, si es que ustedes pierden No van a sentir nada, ni tristeza, ni alegría Nada, somos duros, somos insucibles ¿Cuál es tu nigga? Acá somos con Tom Rampurri Ahí está el nigga Steve Y H&M Flow Un poco difícil, un poco difícil Pero tienen su nivel, se van a defender ahí Nos podemos defender, nos podemos defender Vamos a ver qué tal ¿Y cómo les va en V-Dub? ¿Domino V-Dub? Sí, domino bien ¿Sí? ¿Tú también? No, hay más Hay más Pucha, está complicadito Vamos a ver, a Confea, a Confea Confea, confea Muy bien, ¿le quieres mandar un saludo a Elian Mercury? A mi esposa Jaime Muy bien Un saludo a mi esposa de este inocente Ah, mandando de acá saludos a la hija esposa A mi ex-fan P-E Igual canto ¿Quiere mandar un saludo a Elian Greg que te van a ver ahí? A toda la fan Imperium que no pudo venir hoy día Fan Imperium que se hizo con el torneo en Santa Clara Y ahora con optimismo a ver si clasifican Claro, claro ¿Qué pasa si no clasifica Imperium en esta vez? ¿Siguen intentando? Claro, normal ¿Pero qué familia crees que tenga buen nivel acá de los que han venido? De Paradise Paradise, ¿no? El Dark, el Dark es el único Por Dark, claro El Dark juega a todos los modos Y OV-Neve si tiene sus almodel Ah, y OV-Neve Y los demás, nada ¿Flechero o no? Los demás son flecheros, nada O sea, las demás familias que... ¿Y qué tal? ¿Cómo va viendo el evento hasta ahora? Uy, lo máximo Ah, bastante gente Ah, sí, está full Está full Acá estamos con la administradora, ¿cuál es su nombre? Ah, Mercedes Quintero Mercedes Sí, Montessori también Sí, Montessori Al torre del paradero Montessori Claro Y acá en la avenida 15 de Julio 15 de Julio Ahí encuentran... Andrés Averino Cáceres Andrés Averino Cáceres Ahí encuentran a la Carland Center Mercelux Que es conocido como... La Ex Roca Siempre hacen torneos acá y... Siempre ha venido gente acá a jugar Sí, siempre, siempre Ah, hoy más ha venido, ¿no? Pero qué bien Me alegra que han venido así No, es que es una fecha principal Donde se reúnen todos Así que, este, chévere también por Mercelux Que siempre nos apoya Pues, no hay más... Por favor Y unos tickets para regalar a los chicos Claro Y más regalos para los chicos ¿Tú eres de qué familia? También soy este, Santa Nieta ¿Y qué tal? ¿Cómo viste la partida? Bien, estaba un poco fácil, la verdad Ah, bueno, ojalá que con FEA Para que nos identificara Suerte, suerte, chévere ¿Cuál es tu nombre? Ah, Just Un saludo a alguien, Just ahí a las cámaras Saludo a alguien A los Rizin, a los Rizin Ahí están Y Mercenario, Mercenario Muy bien, ahí están Hay muchas nuevas familias Que están relootando así Ah, porque pasan las motos Super tarde, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo lo estás pasando en la reunión? Bien, güey ¿Todo bien? Líder de Santa Anita No, no, sublíder Ah, sublíder ¿Y el líder no está? En su casa En su casa Pero tú vienes en representación En representación No, últimamente Los que quedaron Claro Los que quedaron de la familia De la famosa familia Santanita No ¿Se han dividido ustedes? Nos hemos dividido en dos Y el otro líder Es el fundador de la familia Santanita Sí, pero ¿quién será? Pues no lo conocen No lo conocen Por ahí nada más Pero ustedes son otras Santanitas Los que figuran Y que van a reunir Pero estuvieron Y en sus familias Santanitas Están los mismos Muy bien ¿Y tú ni cuál es? Goblot ¿Y qué level estás? 60 creo 60, muy bien Bueno, suerte entonces A la familia Santanita Que se habrán venido de Santanita Supongo ¿O son de distintos lados ustedes? De Santanita Salamanca Saludos para todos esos vividores, güey Ahí está Saludos para todos los vídeos ¿Puede ser tu niña? Sega, gatita Sega, gatita ¿Qué tal? Sega, gatita ¿Qué tal tierno como esposa? ¿Es tierno o no es tierna? No, es malo De tierno no tiene nada No, es malo Que se cambien ni Que se cambien ni Sí Ah, tienes varias cuentas Ah, sí Ah, su madre ¿Y en cada cuenta un CPL? Sí, que se ponga el celular ¿O no? Sí ¿O sí? Ah, estás casada ¿Pero qué? ¿En cada cuenta estás casada con un distinto CPL? No, no tengo igual con tierno De mi cuenta mayor Ah, ¿en todas entonces? Ah, ¿pero qué? ¿Te has casado con tu cuenta de más bajo level? Ajá O sea, ¿tú te has casado con tierno con tu cuenta secundaria? ¿Con la cuenta más monse? Él también ¿Es oficial? Ah, no es oficial Ah, no es oficial Ah, no es que yo sea SAP, Soplo, ni nada Pero a mí me ha dicho que es tu esposa pero con su cuenta más baja No es con la más alta ¿Qué se siente estar casado de una cuenta secundaria? No es que se siente Sino que ya dejé a tierno Y tú, ¿con qué cuenta estás SAP? Ahorita estoy con ella con Luis ¿Qué? ¿También es tu cuenta secundaria? No, nada que... ¿Y tierno? ¿Y tierno? ¿Tu cuenta de tierno no fue SAP de ella? No, no es SAP de ella No, no es SAP de ella ¿No? O sea, ¿y por qué tierno no fue SAP de ella? Esa es la gran pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso se instala para tu? Yo sé ¿De qué familia? LinkedIn ¿Y a él no lo reclutan? Sí, pero... ¿No quiere? ¿O se hace el difícil? ¿Ah, sí mismo? Sí, sí mismo Los dos somos CHI Los dos somos CHI Somos... hacemos BFF Aunque me digan VIGA Me dicen VIG todavía ¿Te acusan? ¿Tú qué opinas de esa gente que te acusa sin saber cómo juegas realmente? Ajá, este... Quiero que hagan ver su fe en coqui a cualquiera O que vengan a cualquier re una retarte, ves, ¿no? Claro, vea, cualquiera Que sepan cómo juegas, de verdad Que me dicen que soy VIP Que eres VIP También Encuentro muchos casos así que la gente los acusan, ves, por saber jugar Ah, solo por confiar por 12, por 15, ya dicen que son VIP Sí, claro, ¿no? Pero que vengan a una re una retarte, un versus, entonces... Ah, yo les dije, vengan a un torneo, cualquier torneo, me van a ver ahí confiar Claro, que convene, ¿no? El torneo de familia si lo vas a jugar Claro, dice A ver qué tal les va, vamos a ver, demuestra tu nivel, pues Claro, como debe de ser Como debe de ser, muy bien Bueno, chicos, chicas y tú también Se hizo de noche, como todas las reunas Empezamos de día, terminamos de noche Los invitamos a las siguientes fechas clasificatorias Y se viene más show, se viene la gran final en Los Olivos Y todo esto se va a descontrolar Chau a todos ¡Gracias! ¡Gracias!